¿Para dónde nos vamos? Ya vamos a la cocina, porque ya está ahí el pie. ¿Pero para dónde nos vamos de viaje ahora? Hoy nos vamos para todos lados. Vamos a charlar un poquito de un tema que a cualquiera que viaje en avión le preocupa, que es... No, que se caiga el avión. Ese es uno de los temas que le preocupa. No le preocupa. Pero suponiendo que ese avión no se va a caer, sí puede pasar de que no salga o de que se retrase. Terrible. Entonces vamos a hablar un poco de que hay un poco de mito y de realidad en que todo el mundo siempre tiene algún problema con los vuelos, o muchas veces tiene un problema, y que hace cualquier persona, y especialmente nosotros los uruguayos... Me pongo loco. Te pones loco. Me pongo loco del mostrador y le digo, no, me tengo que... E inmediatamente tratar de sacar ventajas de situación. Sí. ¿Cuánto me vas a pagar por esto? ¿Cuánto me vas a pagar o qué me vas a dar? O por lo menos dame un vale de comida si voy a estar cuatro horas acá, o dame un hotel si voy a quedar... O ponerme en primera en el próximo año. O ponerme en primera. De todo eso vamos a ver cuáles en realidad son los derechos nuestros, porque cuando vos comprás un pasaje, el pasaje es un contrato entre la persona que vuela y la aerolínea. Claro. Entonces, así como tenemos obligaciones, llegar a determinada hora, hacer el check-in, una cantidad determinada de kilos por valija, y todo tiene una penalización, también tenemos nuestros derechos como viajeros, ¿verdad? Hay una resolución que se hizo en la Unión Europea que aplica a todos los vuelos que viajen desde y hacia un aeropuerto europeo, o que los cumpla una aerolínea que tenga sede en Europa, en Europa, Iberia, exactamente, British Airways, todas las aerolíneas internacionales que tienen sede en la Unión Europea, nos da a nosotros el derecho de, en caso de una cancelación de un vuelo, y que no seamos avisados con mínimo 14 días de antelación. ¿14 días? Dos semanas. Por lo general no pasa. Por lo general no sucede. Eso en caso de cancelar un vuelo. Si te avisan más tarde que 14 días, o si te avisan incluso por correo electrónico, que no es el medio sugerido, y vos comprobás que no abriste ese mail, en menos de dos semanas antes del vuelo, tenés derecho a una devolución total y una compensación por tu vuelo. Eso por derecho. ¿Ok? Me devuelven lo que yo pagué y además una compensación. Te tienen que dar un vuelo similar o ponerte en marcha para que llegues al destino que tenías y además una compensación. Bien. Si el vuelo se retrasa, acá hay diferentes opciones y hay causas por lo que se puede retrasar. Si el vuelo se retrasa por una causa natural. Mal tiempo. Exactamente, una justificación para la aerolínea que no dependió de ellos. O una huelga, por ejemplo, que también es un factor que puede alterar el funcionamiento del aeropuerto. En Argentina pasaba regularmente. Ahí la aerolínea no tiene por qué hacerse el cargo de una compensación. Pero en el caso que sea un tema de funcionamiento o de excesivas ventas... No tiene que hacerse cargo de la compensación, pero sí te tiene que dar, por lo que pagaste, otro vuelo. No, en realidad ese vuelo se está retrasando, por lo tanto vos ya lo tenés. Ya lo tenés. Lo que te están diciendo es, en vez de salir hoy a las 8 de la noche, vas a salir a las 3 de la mañana. Pero ¿por qué? Porque hay una tormenta de nieve. Listo, no tengo lo que hacer. Listo, tenés que bancártela y esperar. Sin embargo, que pasa frecuentemente. Si el retraso se debe a que vendieron demasiados tickets o a un error de funcionamiento de logística del aeropuerto, que puede pasar, ahí sí la aerolínea... O un problema mecánico del avión. Exactamente, o del limpiezo o de lo que sea. Ahí se tiene que hacer. ¿Qué es un retraso en un vuelo? Un retraso en un vuelo quiere decir por lo menos 4 horas de retraso. No es que sale 25 minutos más tarde y, como decías vos, te ponés firme en el mostrador y te van a dar algo. Por lo menos 4 horas. ¿Cuáles son las compensaciones que te pueden dar? Y acá hay como dos posibilidades. La primera es que vos reclames en el momento y ahí la aerolínea en general te suele seducir con algún arreglo. Si vos aceptás eso, listo, quedó compensado. De otra manera vos podés aceptar el tomar ese mismo vuelo con un poco de retraso y después pelear una compensación, que puede llegar hasta los 700 dólares dependiendo la distancia del vuelo que vos llegás y la demora. No es tan difícil, increíblemente, reclamar este tipo de compensación porque es por ley. Lo que sí tiene que pasar es que la aerolínea, o que se compruebe que la aerolínea no tuvo justificación para hacer ese retraso y que lo cumpliste. ¿Qué necesitamos para reclamar eso? Necesitamos guardar el pasaje, el boarding, o sea, el check-in que hacemos y todo tipo de documentos y gastos que podés haber tenido debido a ese retraso. Tuve que almorzar ahí en el aeropuerto, me salió tanto, tengo que guardar el tiempo. No hay, tuve que hacer cosas ahí, las hice y comprobante para después reclamar por el daño que se te hizo que fue real. No es, tuve que almorzar y cenar por ahí y no tenés que tener el comprobante de los gastos que efectuaste y de la demora y del pasaje. ¿Vos trajiste un par de páginas web? Traje dos páginas web que son las que vamos a recomendar, que son las que son más sencillas de reclamar. ¿Qué hacen estas páginas? Reciben el reclamo del consumidor, o sea, del que quiso viajar y, como ya tienen la experiencia de know-how, hacen el reclamo y te ofrecen una compensación en base a lo que ganas. Si perdés o si no aplica, no hay gastos. No, no hay gastos. Hay dos páginas que vamos a recomendar. Una es reclamador.es. Ahí tenemos en pantalla. Sencilla, reclamador.es. Y la otra es airhelp, o sea, el ayudador de aire.com barra es, que es lo que nos indica que es en español. Tenemos, lo que decíamos recién también, otro tipo de compensaciones que no son solamente, que no tienen que ver solamente con recibir dinero. Puede ser lo que decíamos, bebidas, comida, un hotel. Siempre que tengamos una demora, un atraso, una cancelación, hay que ser inteligentes y, de una manera amable, ir a reclamar lo que nos corresponde a nosotros. Y se puede dar por diferentes razones, pero es mucho más frecuente. Hay un montón de recomendaciones. Por ejemplo, te dicen que no hagas vuelos internos en un país donde el tráfico internacional es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre se le va a dar prioridad a los vuelos internacionales, que son los más complicados de sacar. Entonces, estás volando en Inglaterra, en un vuelo interno, en el aeropuerto más importante, y te lo van a tirar para atrás porque estás haciendo un índice. Y la compensación es menor porque la distancia de ese vuelo es menor, el daño ocasionado va a ser menor y el retraso va a ser menor. Hay dos puntos en donde la gente también a veces tiene necesidad de reclamar. Por un lado, y rápidamente porque tenemos que ir redondeando, cuando llamativamente una empresa sobrevuela, sobrevende un vuelo. Es increíble. A mí me pasó. Cuando tenía que volver de Venezuela, o mejor dicho, llegar a Caracas, desde Colombia, me querían bajar, me habían bajado del avión porque estaba sobrevendido. Y yo lo tenía pago hace no sé cuánto con acento asignado incluso. Eso es increíble. Es increíble, pero pasa casi todos los días. Pasa casi todos los días. Y después, cuando se pierde una maleta. Cuando una maleta no llega, nunca se perdió todo, ahí también tenés derecho a reclamar. Pero el trámite es bastante engorroso. Siempre el trámite puede justificar o no, depende de lo que te haya pasado. Pero lo que sí siempre sirve, y para cerrar este concepto que también tiene que ver con las maletas, es contratar algún tipo de seguro. Las aeronías no suelen siempre recomendarte seguros, pero sí las agencias de viaje. Que aviso ya que no tienen nada que ver en este juego. Vos compras un pasaje en la agencia de viaje, la agencia de viaje no te va a compensar nunca. ¿Por qué? La agencia de viaje es el mediador entre tu compra y la venta de la aerolínea. La compensación las hace en las aerolíneas directo. La agencia sí te puede ayudar a hacer este reclamo, pero no tiene por qué hacerse cargo de una cancelación. Y acá aclaro también el tema de cuando haces un viaje largo, que sacás dos pasajes por separado. Un reclamo típico es, me voy por ejemplo a, no sé, a Inglaterra. Entonces hago Montevideo-Madrid y Madrid-Londres. Yo lo saqué porque me convenía económicamente o por determinada razón, saqué Montevideo-Madrid con Iberia y Madrid-Londres con una aerolínea de bajo costo europea. Si a mí se me retrasa el Montevideo-Madrid y yo pierdo el Madrid-Londres, la aerolínea de Montevideo-Madrid no se tiene que hacer cargo. Se tiene que hacer cargo de compensarme mi pérdida, pero no de compensarme la pérdida de otro vuelo. ¿Por qué? Porque es el riesgo que tomamos nosotros. Es como comprar dos electrodomésticos en casas diferentes que estén relacionados. Pero sí decía, contratar algún seguro. Hay seguros que por 20 o 30 dólares te aseguran una compensación muy superior. Que después llegar a los 3.000 o 4.000 dólares por cancelación o retraso de vuelos. Es una fija que a veces decís, ¿para qué voy a tirar esa plata? Pero que te termina asegurando de que todo va a estar bien. Es un buen dato, tengo que hacer un viajecito ahora en marzo, así que lo voy a tener en cuenta. Bueno. Juan, muchas gracias. De nada. Notable el libro, viene bien. Está en la tercera edición del libro en poco más de un mes y medio, así que cualquiera lo puede conseguir en librerías. A la vuelta o acercarse a las redes sociales que siempre recomendamos. Nos preguntan lo que quieren, ponen a la vuelta, viaje a la vuelta o lo que sea y nos encuentran. Muy recomendable.